Oye, esto se llama así, Master Amistad. Más de 70 días estuvieron participando en Masterchef y es momento de desclasificar los secretos. ¿Nunca tenemos secretos? Tienen que responder los dos. De los tres chefs, ¿cuál es el mejor para ti Begoña y cuál es el mejor para ti? Lo digo arañado. Yo creo que, o sea, la Fernanda, si es la única estrella Michelin en Chile. Mira, para mí ahora pensando en lo mismo, el Jan. A pesar de que igual estoy de acuerdo con si tiene estrella Michelin porque... Jan para ti y para ti Fernanda. La siguiente pregunta dice así. De las mejores críticas de Rauch. Cálmate, cálmate por favor, Pancho. La señora está preocupada porque estás demasiado tenso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Panchito? No la has puesto últimamente, Panchito. ¿Qué pasa, Panchito? ¿Qué pasa, Panchito? Te veo tenso, Panchito. ¿Me podís defender alguna vez en tu vida? Estuve comiéndose mucho rato. De todos los compañeros, ¿quién era el que peor cocinaba? No, tienen que decirlo, aquí no salgan las Magali. No, que lo que peor es cocinar son para mí. ¿Puedo ser yo también? No. Pero lo que peor es cocinar es los más bajos, entonces prefiero no decirlo. No, pero ¿quién era? Que lo diga. Que lo diga. Que lo diga. Oye, pero probar los platos de los otros. No se puede. No se puede. Y eso es desesperante. Hasta que hay una etapa en la competencia. ¿Así? Porque no podemos probar los platos de los otros. No, y una vez, ¿te acordáis la tutuda así? Super Marry fue ahí y probé un plato y quedó la cagada. Quedó la cagada. Porque como una licencia internacional tiene ni reglas y que no te podías saltar. No, y por protocolos también sanitarios del mismo COVID, no podíamos estar agarrando una cuchara y yendo al plato del otro, que hacía en la estación del otro. Entonces, así como, ¿cómo cocinar? ¿Qué peor? ¿Quién quedó eliminado primero? Fred. Ya, es el que peor. Fred era el que... Sí, pero está la niña tutú que decía que no sabía cocinar porotos, tallarines, carbonadas... No, que la tutú no. Nunca había comido esas cosas. ¿En serio? Muy raro. Nunca había comido completo. ¿Cómo nunca había comido completo? Sí, hay gente que parece que vive así, no sé. Sí, por acá. Hay gente que le dices hot dog y no completo. Claro. No, si ni siquiera teníamos cocina para ensayar. Entonces, como que si te hacían así, condi, la papa te quedó crua y como que hay igual, dangar y qué, ¿querís que ensayen dónde? En el hervidor. Si no teníamos cocina, era como... Igual uno se pone como... ¡Wow, hueón! ¡Si no hay mapa escena! Como que uno así, como ya... No tenía muchas herramientas también donde agarrarte. Como que igual era porque también por los protocolos, porque la temporada anterior les prestaban la cocina al hotel para que uno ensaye, porque igual te salen con unas pestañas de faisán y uno con cara de como todos los lunes en mi casa, obvio. Dime, ¿cómo te hago? La piraña, la piraña. La piraña. El día de la piraña fue el peor día de todos, yo creo. No, 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 no. Yo no estoy preparada para esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Me estás. No me estáis. Yo no quiero matar ningún animal. No quiero matar a un animal. ¿La piraña era buena o era mala? La piraña... Porque llevamos cuatro años con piraña y estamos hasta acá. En ese sentido no hubo cambio. Tenía poca carne. Te puedo oír las letitas cortas. Mira, mira las casualidades de la vida. Sí, esa sería la verdad. De hecho, el nombre de mi plato de piraña iba dedicado a nuestra piraña. Mañana acá en Chile. Oye, si no pudieron decir quién era el que peor cocinaba, me imagino que van a poder decir quién era el más picado o picota. Tú. Y si yo no estaba... Ah, pero igual. No. No, cuando peleó la tocó con la yami. Una pelea de los argentinos, cosas serias. Sí, por un chimichurri. Llega, comino. No llega, comino. Porque la... Porque la... Estaban hablando de un chimichurri. No sé, ahí se dirán le jalea o... O algo. Álvaro 92. Lodo jalea, vamos. Atrás, atrás. El... Como que estaban discutiendo por el chimichurri y el... Y el... Como que dice, no, pero es que le siento mucho el sabor a comino, poste tú. Y la toco y dice, como, el chimichurri no lleva comino. Pero es que el chimichurri se hace con comino. No. No, no se hace con comino. ¿Qué sabés vos si hace 50 años que viene aquel día? No se hace con comino. Yami, no digas una cosa por otra. No se hace con comino. Oh, hermano. Mira, ¿quién es chimichurri? ¿Qué sabés vos qué le lleva con comino? ¿Y qué sabés vos? Es que callaste, que no sé qué. Va, 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 va. Y nosotros así, viéndolo porque... Son de dos lugares distintos. La Yami es cordobesa. Sí, cordobesa. Y la toco es de... Y se agarraron brigios. Explotó el estudio por el chimichurri. Cada uno hace su receta. Cada uno hace su receta. Defende tu equipo, yo defiendo el mío. Hoy se estableció una pelea emblemática que se llama la pelea del comino. Puede quedar rico y en ese es mi plato y está bien que le quiera poner. Pero la receta original no lleva comino. Nadie tiró tu piñón boludo acá. Cállate, estoy hablando poniendo. No, que está mal. Porque estás intentando concotir a un equipo y no está bueno. Tú me estás poniendo a mí. Como decimos en Argentina, no te subas la media que fue a otro carnet. Pero la mitad de nosotros, al menos yo, no caché. Estaba así como... Y la pelea de los argentinos. Hoy estamos grabando un programa familiar. ¿Cachai? El plato original, da lo mismo. Aquí uno, aquí uno... Porque me están perjudicando a mí, señora. ¿Por qué te preocupes conmigo? Ninguno de los tres la puso conmigo. Cero rencores, la quiero como una hermana, de verdad. Y después a los cinco segundos. Oye amiga, préstame la sal. Y todos nosotros... La palabra así, me préstase el... Me gustaría echarle... Como no se podía decir. Pero acá sabes que es lo mismo, acá no. Después estamos riendo. ¿Qué más? Eh... Oye, a ver quién es... ¿Cuántos participantes son? Dieciocho, dieciocho. Como ciento veinte. Dieciocho. Con razón clases en Colombia se le alcanza la plaza para todos. O sea, hay que ir, güey. Dieciocho es como una teleserie. Es súper entretenido. Oye, pero... ¿Y sale muy barato, Semaya? Por favor, no. Que aguante la industria nacional. Me damos el formato. ¿Qué? Un socio en Colombia, pero con tres colombianos. Vamos a trabajar a Colombia, así entretenido. Que haya un Jorge colombiano. No, no creo. No lo veo posible. No lo veo posible. Un Jorge colombiano, imagínate cómo sería. Y un Pedro colombiano. ¡Ja, ja, ja! Igual a mí. El colorismo. Entonces nos dijeron que no era el más picota. Felipe yo creo, ¿no? Felipe. Felipe puede ser. Felipe yo creo. Felipe Río. Río. Sí, el Félix. Además que era de los más preparados también que llegó. Sí, porque tenía un nivel, estaba años luz del resto. Felipe era el que más cocinaba y sabía mucho y sabía mucho. Y además que es competitivo. Todos teníamos un cuadernito y él se hizo un cuerno más grande. Y mandó encuadernar la wea más grande. Él fue a competir así duro. Acuático. Acuático. Cuando ayudaban así como desde el balcón. ¡No ayuden! Así. Y uno como... Pero empoderaba su rol de entonces... Pero eso había olvidado. Lo del cuaderno es verdad. Teníamos unos cuadernos así para las clases. Pues llegó con... Él le sacó la encuadernación y se compró un cuaderno más grande y le puso la wea. ¡Ja, ja, ja! Salud a mi papá que está tu hijo. ¡Ay, qué rico! Sí, salud por el papá de Pancho. Salud. 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 Gracias. Y por Carnegie. Por Carnegie. Por la original. El más alegre de la cocina. ¿Quién era? Gallina, yo creo. Gallina. Sí, gallina. Gallina. Es simpático, gallina. Se preocupaba de que la estación y la grabación fue un... Sí. Era gracioso. Sí, gallina. Y entonces el más picado... No, el más enojón. Perdón. ¿El más enojón? El más enojón que era. La Cami... La Cami no se enojaba. Se abojaba. Se abojaba y la perdía. Nació azul. Era no tocarnos, hablarnos, nada. Entonces me quedo acá. ¡Puedes hablar, Cami! ¡No podías hablar, boluda! ¡No podías hablar! Equipo Rojo, cinco minutos menos. ¡Paren de cocinar! ¡Ahora ya! ¿Y ustedes dónde están? ¿En qué categoría? Nosotros ellos son sol, sol, sol. Yo mejor letra... ¿Cómo se podría en autodefinir? Mejor ortografía yo. Pero ¿cuáles son tus partners? ¿Cuáles son tus partners? ¿Cuáles son tus partners? Mis partners, la Yamila y Gastón. Gastón de los auténticos de Caen. Esos eran mis partners así... Es que la Yami... Bueno, conozco a Gastón, pero la Yami es muy buena. No, es que la Yami es atómica. Atómica. Y éramos súper partners con Alvarito, pero como fuera. Cuando nos tocaba, como ya, descalcemos, guitarreo... Un pal huevo. No, mi amor. No están así. No es así, tía. No es verdad. No es verdad. Es por sus valores, por la crianza. Buenas tardes. ¿Cuál era tu grupo, Álvaro? El grupo que armamos con... Con el gallina, el pollo, la Nati y la tutú. La tutú, el pollo, la gallina. El pollo, gallina, puro... Sí, como que eso eran como los... Un grupito de cinco, claro. Y es como van, vamos, no sé, o era estudiar o ponerse a... Alvarito.